Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Jaripeo Extremo Adictos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches, adictos al peligro Muchísimas gracias por estarnos viendo A través del canal 152 de Cable Easy Los saludamos desde Oaxaca de Juárez Oaxaca, la tierra de los chapulineros Oiga, Julibert, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo Bienvenidos una vez más a su programa Jaripeo Extremo Erick, hoy estamos el 10 de octubre Iniciando un día más El nuevo programa de Jaripeo Extremo Y tenemos el día de hoy un gran programa Tenemos también un súper invitado el día de hoy Así es, señoras y señores Para toda la gente ranchera Que le gusta manejar las trocononas Esas de 4x4 De cambio a las velocidades Y estamos acompañados de las chicas de la dinastía Furt Oaxaca Muchísimas gracias La van a pasar sensacional a todos los caballeros que están solitos en casa hoy ¿Verdad? Ah, pero también para las damas hay, ¿no? Así es Aquí está el compañero Erick Nada más para los hombres También para las damas hay Órale, muchísimas gracias Bueno, señoras y señores Tenemos saludos de escoriales a la gente que nos ve en la Unión Americana Muchísimas gracias También les queremos informar Si usted es adicto a las redes sociales Si usted es adicto a lo que es el Facebook Los invitamos porque ya estamos transmitiendo también totalmente vivo Donde quiera que tú vayas en la República Mexicana y del mundo entero Para que veas MBM Televisión Oaxaca Y compartas nuestra publicación Y nosotros nos encargamos de mandarte todos los saludos que tú quieras Y a propósito, tienes que ser jaripellero de corazón, oiga Así es, que no se pierdan el programa Porque ya no es un pretexto eso de que nos venda a mí por televisión Porque también en las redes sociales estamos transmitiendo completamente en vivo A través del portal de MBM Televisión Así que manita arriba Y también el portal de Jaripeo Extremo Adictos al Peligro Muchísimas gracias, señoras y señores Tenemos temas de jaripeo Lo que es la espuela Lo que es el pretal de lazo Lo que es el pretal de grapa Lo que es el cajón El jaripeo se ha venido transformando día a día Poniendo ganaderos que le ponen reglamentación al jaripeo Yulibet O jinetes que le ponen también reglamentación a los jaripeos Señores, ¿cómo ve usted esto? Márquenos, mande sus mensajes de texto a través del 951-228 La línea telefónica También de acá del foro Usted puede marcar, darnos sus mensajes Sus llamados telefónicos Con mucho gusto los pasamos al aire Tenemos regalos también en esta noche Para todos y cada uno de ustedes De parte de la dinastía Ford Oaxaca Queremos saludar a la gente que nos estuvo visitando el día sábado El día viernes, perdón El fin de semana En el jaripeo de la ruleta de la muerte de San Francisco Tutla A toda la gente que nos está viendo hoy Muchísimas gracias Un jaripeazo sensacional Buenísimo, Erick Y también ya tenemos al ganador absoluto Que se llevó el trofeo, Yulibet Estuvo buenísimo esa ruleta, la verdad Y muy bien merecido el chico que ganó Se llevó el premio revelación del año, además A mí me llamó más la atención el concurso, Yulibet ¿De qué concurso me hablas? La gente que fue al jaripeo estará, sabrá de lo que les estoy hablando El concurso de las venganzas, de las malgadas y las... Pues le tuvimos que entrar, ¿no? Es parte del show, creo que ya era hora de que ya me tocara entrar Siempre voy de aficionada y esta vez pues el payaso me dijo Pues vamos a entrar, no se pierde nada con entrar al concurso Así les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes Señoras y señores, nos vamos a trasladar hasta Jalisco con Rancho Los Fulminantes Vamos a mandarles el primer video de la noche Toros, reparos, jinetes, adrenalina, el espectáculo es grande Es nuestra tradición mexicana y se llama jaripeo ranchero profesional, Yulibet Así, vamos a ver el video, a ver qué tal estuvo esta gran jugada, Erick Pues vamos hasta Jalisco, buenas noches Esto es Jaripeo Extremo Adictos al peligro ¿Quién dijo miedo, carajo? ¡Ja, ja! Mis manos ya no soporten más el chicoteo del pretal del último reparo Y nos llaman, señor nos digas Dale puerta, fuera campas, fuera gente Venga a los cabezales, mis valientes caporales Que tu monta la he dado por buena ¡Vale! ¡Fuerte! ¡Fuerte la diana! ¡Fuerte el aplauso! Aquí comienza el tan anciano, tan esperado jaripeo de Teuchillán ¡Fuerte la coloración y ahí sale, se abre el infierno! ¡Ale este tremendo corazón saludado! ¡Con reparos, los heridos! ¡Con reparos elegantes! ¡Señoras y señores! ¡Quillo lo tenemos! ¡Quillo lo tenemos arriba manteniendo la vertical! ¡Este tremendo chamanco y este tremendo juego! ¡Yo pienso que se ganaron! ¡Ese fuerte, fuerte aplauso! ¡Siente también el toro! ¡Siento que se haga el infierno! ¡Ahí está compadre! ¡Sale el chaparrito! ¡Todo pliento! ¡Livianito! ¡Que empieza a levantar los cuerpos traseros! ¡Y Griguito ya se está yendo! ¡Piense dos meses número 20! ¡Ahí está! ¡Sano poderoso! ¡San juiciosa! ¡Está tremendo corazón! ¡Ahí están las vueltas! ¡Toño se está yendo! ¡Toño se está! ¡Todo pliento! ¡Lo voy a un calado de Trapatío! ¡Es un reto fuerte! ¡Sale el octavo maravilla! ¡Ahí está Pequeño! ¡Pequeño demero en octavo maravilla! ¡Dándose por favor! ¡Dándose una ganó! ¡Dándose un reto! ¡El momento espectacular! ¡El encargo! ¡Ahí está Teuchitar! ¡Así está el paude! ¡Es Pequeño demero en octavo maravilla! ¡Ahí está el chamaco fuerte! ¡Sale el tremendo yuyo! ¡Ahí está Pequeño normal! ¡Se lo está llevando! ¡Se lo está llevando! ¡Y ese fue! ¡Ahí está el chamaco de barrio de narajo! ¡Venta! ¡Venta! ¡Sale el tremendo y chacal! ¡Ahí están los relleteos! ¡La tremenda clase aguantando la vertical! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está la vuelta que marea la vuelta dinámica! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! ¡Gracias por casa! ¡Ayúdenlo! ¡Vámonos compadre! ¡No que no! ¡Chacalaco! ¡Ahí está el tremendo toro! ¡Ahí está un toro lucido! ¡Señores y señores! ¡Señora Ferrari! ¡Esta monta! ¡Yo se la doy por buenas ganaderos! ¡Bekinete de jeve! ¡Cuánto tiempo! ¡Andale! 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 ¡Cuenta compadre! ¡Ahí está Seguiente! ¡Ahí está! ¡Ahí está la banda macizo! ¡Ahí está la banda! ¡Ahí está la banda! ¡Ahí está! ¡Ahí está la acción suspenso! ¡Ahí está! ¡Ahí está el tremendo toro! ¡Esto se llevó la bandera! ¡Ahí está loco Valdez! ¡Está yendo de lado! ¡Está pagando! ¡Le está disfriendo! ¡Le gana la vuelta a la placa! ¡Le gana la vuelta a la placa! ¡Ahí está yendo! ¡Le gana la vuelta a la placa! ¡Que ya se quiera ir! ¡Ya se fue! Regresamos mis amigos, gracias a toda la gente que nos ve en casita, hemos visto la jugada de Rancho Los Fulminantes, una jugada extraordinaria, cabe mencionar que la luz, la iluminación siempre tiene que estar presente y de la mejor calidad, para que el toro haga su buen trabajo y el jinete también vea de una u otra forma cuando venga el porrazo por donde va a correr, es una recomendación importante para todos los amigos organizadores de diferentes jaripeos rancheros profesionales en toda la República Mexicana, un toro no juega igual que la luz del día, que la luz de la noche, ¿verdad Yuliver? Así es, el toro tiene también sus días, tiene sus momentos en el que a veces juega y a veces también no quiere jugar como todos tiene en sus momentos, el toro está a veces de buenas y a veces de mal, y también depende mucho de la jugada, ¿por qué no? de la escuela y de cómo lo maneje, del cajón, del pertal, todo tiene que ver para hacer una buena jugada. Es parte del espectáculo, todo esto, mis amigos, el material de trabajo que tiene que presentar un ganadero o un jinete, pero yo creo que lo que platicábamos la vez pasada Yuliver, al ver unos videos sensacionales, los jinetes, a pesar de que algunos, tal vez quiero atreverme a decir que se quejan porque los ganaderos han puesto la escuela y todo, pero los jinetes se han venido acostumbrando a montar de esa manera. Sí, yo creo que si desde un principio hubieran empezado a montar con una escuela de medio filo, chica, ahorita no hubiera tantos problemas como los hay, tanta controversia, ¿no? De que no están a veces acostumbrados, que no quieren montarle y todo, creo que se pudo haber prevenido esto antes de llegar a este momento. Cada quien defiende su territorio, señoras y señores, que el jinete tiene que defender su vida, es un ser humano. Y también el ganadero a su toro. Así es, su ejemplar, un toro de reparo, un atleta que ha venido formando día a día en sus corrales para llegar a ser un buen espectáculo. Lo decía un ganadero conocido, en el centro del ruedo somos enemigos, afuera de esto somos amigos, ¿no? Y sí, muy cierta la frase. Así que mis amigos, no pierda de vista Jaripeo Extremo a través de su pantalla gigante, todo esto lo estaremos comentando para todos ustedes. Y quiero decirles que parte de eso quería yo decirles algo importante cuando los jinetes se han acostumbrado a esto, hay jinetes que ya tienen la experiencia de tijerear un toro. ¿En qué forma se los trato de decir? De que cuando el jinete escala tubulares, en el momento que brinca sobre el toro, ni el ganadero le da tiempo de soltarlo. Sí. Le ganan al ganadero. Todo esto. Pero pasa a veces lo contrario, que a veces se comen al ganadero también. Así es. Y esto ha pasado por estas cosas que han movido espuelas, cajón, lazos y todo esto, los jinetes tienen que cuidar esa parte, ¿no? Y yo creo que parte de esto es de la tradición mexicana, aún sigue siendo nuestra tradición, hay que quererla, hay que respetarla. Mis amigos, hasta Michoacán, le mando un saludo a toda la gente michoacana, estuviste en el Circuito Santa Mónica. Así es, ayer precisamente fue la segunda eliminatoria del Circuito Santa Mónica edición 2016 en la Monumental de Morelia. ¿Desveladita, cansadita? Sí, pues la verdad es que sí, no he dormido, entonces ahorita que ya llegue ya voy a descansar. El viaje se estuvo muy... Ojalá, ojalá. Ojalá. El viaje la verdad estuvo un poco cansado, pero creo que valió la pena ir a la Monumental de Morelia y presenciar esta gran eliminatoria, la segunda eliminatoria ya del Circuito Santa Mónica edición 2016. Saludos a mi compa Manolo Delgado, locutor oficial de Rancho Santa Mónica, del Circuito Santa Mónica. ¿Quiénes pasaron a la semifinal? Mira, por parte de Guerreros Implacables pasó, me sorprendió porque había jinetes que yo no había visto, Eric. O sea, a veces uno ya conoce en este medio ambiente, ya tiene como clasificado, ¿no? Visto a los jinetes y llegan a veces nuevos talentos que uno dice, ah, bueno, qué padre, ¿no? Que haya nuevos talentos, que salgan nuevos jinetes, sobre todo, porque a veces uno conoce siempre, entonces hay dos chicos de esta palomilla que me sorprendieron, yo no los había visto montar hasta el día de ayer y se aventó una muy buena monta y creo que por eso pasaron a esta eliminatoria. Muchísimas gracias a la gente de Michoacán que nos sigue a través del canal de televisión de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, nos vamos a corte, vamos a regresar, señoras y señores, no le cambies, este es el primer bloque, buenas noches, esto es Jaripeo Extremo. Adictos al Peligro. ¿Quién dijo miedo? Vámonos. ¡Para la plaza de Toro de la Guadalupana! ¡Pune a sus órdenes! ¡Camos de plaza redonda o recta! ¡Laminamos! ¡Contra anillos! ¡Para su jaripeo evento masivo! ¡Los cinco mojinetes! ¡Ganadería locales! ¡Y nacionales! ¡Bandas, grupos y además! ¡Vamos a la renta! ¡O alarmamos su paquete! ¡Somos de legal cerrancho de la misión en Oaxaca! ¡Porque dicen por ahí que si vienes a Oaxaca y no tomas mezcal, no comes tlayudas o no vas a un jaripeo a la plaza de Toro de la Guadalupana! ¡No has estado en Oaxaca! ¡Teléfonos! ¡Nueve cincuenta y uno ciento ochenta y cuatro cero cuatro treinta y uno! ¡Y nueve cincuenta y uno ciento ochenta y cero ocho treinta y seis! ¡Plaza de Toro de la Guadalupana! ¡Porque a sus fiestas las hacemos nuestras! ¡Ganadería locales! ¡Y nueve cincuenta y cinco ocho presenta! ¡Jaripeo profesional cinco estrellas! ¡Impactando la Tierra! ¡Segundo Circuito Santa Mónica! ¡Edición 2016! ¡Muy pronto en tu ciudad! ¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo!